Los 100 años de Macondo En cadena Don Macondo sueña Don José Arcadio Que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embrujo de Melquiades, oboe Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en 100 años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en 100 años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian En cadena don Macondo sueña, don José Arcadio Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embrujo de Melquia de Soboe Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en 100 años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas